El Español El Español Pero, ¿vale todo? Continúan explicando que en condiciones normales, los hidratos de carbono, es decir, frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, son nuestra principal fuente de energía. Así pues, cuando el consumo de hidratos en la dieta es bajo, se puede producir también una hipoglucemia, haciendo que el cuerpo consuma glucógeno acumulado. Glucógeno nosotros lo tenemos acumulado tanto en el hígado como en las reservas de los músculos. El siguiente paso, cuando el glucógeno muscular y hepático se agota, es aquí cuando el metabolismo quema la masa muscular y finalmente los depósitos de grasa formándose cuerpos cetónicos. Aunque reducen el apetito, generan muchos efectos secundarios. Comillas dicen, la rápida pérdida de peso inicial que se produce en esta dieta se debe principalmente a la pérdida de líquidos por el consumo de glucógeno acumulado y no por una vez una pérdida de masa de grasa. Dice un XX, explican que hasta el tercer día de consumir menos de 15 gramos de hidratos de carbono, se puede empezar a quemar los depósitos de grasa para transformarlos en combustible debido a que la monaglucla glucagón producía en el páncreas. Efectos no deseados. No, es que, es que todo, Diego, yo le doy importancia porque por esto es importante. Efectos no deseados. Y aquí es donde quiero detenerme porque voy a ir punto por punto. Así que explicado todo, aquí tienes 10 motivos por los que te recomiendan no comenzar esta práctica, que son en realidad los 10 efectos adversos de esta famosa dieta. Estamos claros que la dieta cetogénica está de lo más trendy y famosa que hay. Pasan dos cosas. Una, la dieta cetogénica este año 2020 cumple 100 años. Así que, bravo por la keto, cumple 100 años. Por lo tanto, yo encuentro que no es una dieta nueva porque tiene 100 años. Lo que ha pasado es que en los últimos 10 años, debido a las redes sociales, se ha expandido y hay bastante más investigación e información sobre el tema. Y por otro lado, evidentemente, como el método o sistema de alimentación keto busca comer más natural, más sano, más normal, comidas completas y comidas enteras, adivinen a quién le está pegando, evidentemente a la industria y a las farmacéuticas, por lo tanto, igual siempre van a haber boicots, ¿ya? Pero, lo que explica aquí, como sabemos, lo que busca la dieta keto es que ustedes limiten el consumo de hidratos de carbono. Y ahí voy a ser enfática, es limitar, nunca hemos dicho cero carb, para que por favor quede claro eso. Y en ese proceso, cuando el cuerpo se queda sin glucosa, que es glucosa, carbohidratos y toda esa familia, va a empezar a quemar las grasas. Y desde esa quema de grasas empieza a salir el betidroxibutirato, que es una cetona, y que desde ahí empieza a hacerse toda la energía para el cuerpo. Eso es, ¿ya? Voy a volver a los efectos, ¿ya? Ya voy a entrar en la keto flu, tranquilo. Uno, dice, el exceso de cuerpos cetogénicos y la pérdida rápida de agua y electrolitos puede provocar mal aliento y sudor y orina con olor muy fuerte, especialmente las primeras semanas. Ya, eso sí es correcto, pero me parece que es un pequeño efecto que es transitorio, que se puede mitigar muy fácil, desde, obviamente, que lavarse los dientes, desde, obviamente, que comer chicle, hasta, por ejemplo, agüitas de perejil y cosas así. Me parece que es demasiado transitorio como a prestarle tanta atención y decir que es un efecto demasiado adverso. Así que, chao. Dos, la falta de glucosa en el cerebro provoca falta de concentración, mareo, dolor de cabeza y letargo. Yo he leído eso en N parte, y hay otras partes que son, entre ellas, Game Changers, nuestro grío documental vegano, que dice que la glucosa es el único combustible para el cerebro, y eso no es cierto. Ahí también voy a ser súper categórica, porque el combustible que prefiere el cerebro son las cetonas, lo prefiere. Por lo tanto, la glucosa que sí es necesaria para el cerebro, sí es necesaria y sí la necesita para funcionar, el cuerpo es súper inteligente y la puede hacer en esas cantidades que son pocas, desde otros sustratos como proteína y después de las grasas. Por lo tanto, es una cosa que puede pasar, va a ser muy transitoria, pero cuando ustedes ya estén en cetosis y formando y creando más cetona, su cuerpo va a estar con mucha más concentración, va a estar, ya se van a ir los mareos, que esas son cosas que pasan al principio, un poco de ketoflu. Así que, fome también. Tres, reduce la masa muscular y la velocidad del metabolismo, y esto impacta de forma negativa el rendimiento deportivo. Eso es falso. Eso nuevamente pasa un poco al principio en etapas de adaptación, y todo el deporte a la larga, después de haber pasado la adaptación, aumenta muchísimo más el rendimiento, tienes una energía mucho más estable, y repito, dice, reduce la masa muscular, eso es falso, las cetonas protegen y cuidan los músculos. Por lo tanto, van a tener mejor desempeño y mejor musculatura. Y, por otra parte, para estimular el músculo, lo que hay que hacer es ejercicio de carga y peso. Ya voy a volver a eso. Así que, chao, tres. Cuatro. A medio y largo plazo, supone un riesgo por ser deficitaria en algunos tipos de micronutrientes, y porque además favorece el efecto rebote. A ver, eso es falacia absoluta, porque eso supone que los micronutrientes están en la familia de los carbohidratos, y eso no es correcto. Las verduras, la carne, el pollo, los huevos, los pescados, los mariscos, y todo el resto que comemos nosotros es absolutamente densa nutricionalmente, y no hay nada más que se necesite, cubriendo todo lo verde, lo poca fruta. Incluso, si fuese desde ese aspecto, los carnívoros estarían todos falleciendo, y al contrario, porque agarran todos los nutrientes del mismo proceso que hacen las vacas, y que la carne está completa, completa, completa. Así que eso es falso, no nos quedamos cortos para nada, y dice además que favorece el efecto rebote. El efecto rebote va a venir sí o sí, si es que ustedes vuelven a comer cargas masivas de carbohidratos. Esa es la única forma que puede haber efecto rebote. De lo contrario, no es si es que usted lo implementa como un sistema de bienes. Eso no va a ocurrir, así que fuera con eso. 5. Provoca pérdidas de memoria al privar al cerebro de su principal combustible. Esta niñita que escribió, claramente no estudió, no leyó. Vuelvo a decir, combustible que prefiere el cerebro son las cetonas. Por lo tanto, no tengo cómo perder mi memoria si estoy con el mejor combustible, y súper errado su comentario, porque al contrario, el exceso de glucosa va a ser el que daña el cerebro. Ya está absolutamente estudiado que un exceso, cargas masivas de glucosa, carbohidratos, sí pueden dañar el cerebro, producir Alzheimer. Y efectivamente, como dice la Connie, la niña nunca leyó el cerebro de pan. ¡Fuera! 6. Puede provocar problemas intestinales y estreñimiento por la falta de fibra prebiótica que proviene de verduras, frutas y cereales integrales. ¡Fail también! ¿Por qué? La digestión va a mejorarles a ustedes en este sistema alimenticio. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, el azúcar y todo producen muchos trastornos digestivos. Y ella está poniéndole mucho énfasis al tema de la fibra. Yo les voy a decir que, lamentablemente, la fibra está sobrevaluada. Todos los movimientos intestinales para hacer la digestión se producen principalmente por la grasa y la sal. Eso es lo que voy a decir. Entonces, la fibra no es tan necesaria. En verdad, uno no la necesitaría para nada. Pero ya que comemos verde y todo, ya van a tener, los que les gusta un poco más la cosa fibrosa, van a andar perfectos. Pero nada que ver que yo, porque no coma fibra, no voy a ir más al baño y me voy a morir. Falso, 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 falso. Siete. Incrementa el riesgo de subida de colesterol y patologías cardiovasculares. Otra vez, ¡falso! Es posible que a ustedes, al principio, les suba el colesterol. Sí, es posible. Porque el cuerpo va a estar en este periodo de adaptación y ver qué está pasando con el cuerpo, haciendo más demanda de grasa. Evidentemente, va a estar toda la producción más de colesterol, que por lo demás uno lo produce mucho más propiamente interno que el que uno ingiere. Y el colesterol es absolutamente necesario para el cuerpo. Mientras más colesterol esté circulante, es probable que también se utilice más, así que no le tengan miedo. Y en ausencia de carbohidratos y en ausencia de inflamación en el endotelio, el colesterol es su amigo y no va a producir ningún problema cardiovascular si es que no hay otros índices inflamatorios. Por lo tanto, ¡falso, falso, falso! Y lo otro es que si es que a ustedes les sube el colesterol, lo más probable es que después se estabilice. Y el indicador que al que más le tenemos que ver nosotros es principalmente los triglicéridos. Esos no deben estar muy altos y debe producirse una correcta proporción entre el triglicérido y el HDL. El tema del colesterol es otro tema que es fascinante. Para otro like. Sigo, 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 sigo. Aumenta el riesgo de sufrir cálculos renales, es porque los cuerpos cetónicos se expulsan por la orina y osteoporosis por la menor fijación de calcio y el exceso de proteína. Eso es una chacra, eso no tiene ningún fundamento, no conozco nadie, no conozco ningún caso de producción de cálculos renales por la keto, al contrario, se pueden corregir los cálculos. Y tiene que ver que los cuerpos cetónicos se expulsen por la orina. Ese es un tipo de cetona y es del menor impacto. Por eso es la más importante del VHB, que es la que está circulando en sangre. Y que dice, y osteoporosis por la fijación de calcio, no va por ahí, no tiene nada que ver con eso, así que no sirve para nada. 9. Favorece la inflamación y envejecimiento prematuro por la acumulación de radicales libres. ¿De dónde la sacaron, por favor? Eso es al contrario. En alimentación cetogénica se producen menos radicales libres y es antioxidativo. Por lo tanto, es una de las formas de alimentarse más anti-aging. Lo más envejecedor y más oxidativo es la forma estándar de comer con esta pirámide y con los carbohidratos muy abajo, que ni siquiera es la dieta mediterránea. Es la estándar más tipo americana, donde pone la base de carbohidratos abajo. Eso sí va a ser mucho más oxidable, porque además va a estar lleno de aceites vegetales que son nitrogenados y no sirven para nada. Por lo tanto, hasta niñita. Chao, chao, chao. Y 10. Esta es el Oscar Baguilla. Aquí sí que se las mandó, porque puso No es una dieta sostenible en el tiempo, porque no es compatible con la vida social. ¡Ting! Oh my gosh, oh my gosh. Eso es absurdo. Francamente absurdo. Porque no es compatible con la vida social si es que está en un cumpleaños de cabrón chico, puro papá frita, cheese pop. Porque es ridículo. Esto es absolutamente compatible con la vida social. Yo no sé en qué secta, dónde está viviendo esta persona. Pero donde yo voy, carreteo. Donde yo voy, ¿cómo? A cualquier restaurante que yo voy, existe comida keto. No sé qué le pasa. De verdad. O sea, en verdad encuentro que ese fue la guinda de la torta. Y aparte que me imagino que todos ustedes han disfrutado perfectamente de este tipo de alimentación con gente, socialmente. Esto a nadie no es meterse en una secta, ni estar encerrado, ni andar acarreando comida. Es absolutamente falso. Al contrario. Donde vayas, comes. Hay de todos lados. O sea, francamente, como ustedes podrán ver, este artículo es absurdo. Lo vamos a cerrar. O sea, pueden buscarlo si quieren en el.com y le pondrán los comentarios respectivos. Cómo no cachan nada. Y más encima escribieron un artículo. Eso, sí. Ya, bien. Lo social es lo más llevadero. Bueno, eso fue como con el tema de este reportaje. Que da el puntapié inicial. Porque yo también quiero ir sacando un poco todos esos mitos. Y todas las cosas que son correctas con respecto al alimento cetogénico. Ahora, y sí, pobre cabra, sí, puede ser que esté mal patrocinada. Ahora voy a comenzar con sus preguntas. Y después, si es que alcanzo a leer para allá. Porque leer para allá y leer para acá no es fácil. Las sedonas todavía no dan para tanto. Pero voy a comenzar. ¿Ok? Ya. Se puede hacer cheat day. El impacto en el cuerpo con el azúcar. Ya. A ver. ¿Qué entienden ustedes por cheat day? Si van a hacer un cheat day. Como por ejemplo se establece un poco en el método Gresk. Que es dejar un día. Donde se come una carga masiva de carbohidratos. Yo personalmente, perverita, les voy a decir. No lo hagan. ¿Por qué? Porque no es necesario. Aquí lo importante de todo esto es que ustedes tengan buena relación con los alimentos y con el comer. Porque si no, usted va a estar como en esta cosa de dieta de restricción. Y vaya a estar toda la semana sufriendo, sufriendo, sufriendo. Pero no importa que se acerque el fin de semana. Y el domingo voy a mandar la panzada de carbohidratos, de pizza, de tallarines, de todo lo que se me encuentre. Y voy a estar lunes, martes, miércoles, jueves, tratando de sacarme esa carga de carbohidratos. Voy a estar jueves, viernes, sábado, haciendo cetosis. Y de nuevo, ¡pam! Con esa masa de carbohidratos. Por lo tanto, yo de verdad no se los recomiendo. Creo que si es probable, y aquí yo también voy a ser bien. Si es probable que ustedes tengan días en donde pueda haber una carga estratégica de carbohidratos. Previo a un ejercicio de mucha demanda. Generalmente, por ejemplo, los alumnos que yo que hago como ciclismo, más endurance, evidentemente pueden cargar un poco más de carbohidratos. Y además hay que saber qué carbohidratos. No son todo lo mismo. La fructosa es absolutamente distinta a la que es glucosa pura, a la galactosa. Es todo diferente. Entonces, tienen que aprender a distinguir y saber cuáles y en qué momento. Pero el cheat day yo no lo encuentro necesario. Quiero saber qué me saca de ayuno. Por ejemplo, vitaminas, aceite de coco, MCT, cacao. Ya. El ayuno es una cosa súper interesante y está también muy en boga. Se habla de la dieta del ayuno intermitente. Que para mí, nuevamente, es como una falacia como de lenguaje. Porque no es una dieta, no es una forma. Es una forma, es una herramienta que uno suma o a una dieta estándar o al tipo de alimentación cetogénica. Es algo más que uno suma. ¿Qué es lo que busca el ayuno? El ayuno busca principalmente que el cuerpo descanse. Que el cuerpo descanse, que se relaje, que se empiece a producir una limpieza, un autoreciclaje. César, después te lo veí bien. La autofagia, que es una limpieza celular que se ocurre dentro de la célula, etcétera, etcétera, etcétera. No es una dieta propiamente tal. Y habiendo dicho eso, el ayuno también hay que verlo como es una herramienta que tenga una función o alguna estrategia definida. Si yo quiero hacer un ayuno estricto, 100% limpio, el ayuno es cero. Pero permite solamente agua, té, aguas de hierba, café, porque tiene que tener cero calorías adicionadas. Eso es el ayuno estricto. Sin embargo, cuando uno está haciendo un ayuno que es un poco más funcional, partiendo el ayuno, buscando herramientas, ahí uno puede hacer ciertas adiciones de grasa. ¿Por qué? Porque eso va a ser una imitación del ayuno en el cuerpo porque no va a levantar la insulina. Y eso es lo que buscamos. Buscamos que la insulina se mantenga a raya porque al activar la insulina empieza todo el proceso. Entonces, eso es lo que andamos buscando. Entonces, si ustedes están partiendo en esto o ya están quietos, evidentemente las grasas son mucho más amigas, son mucho más funcionales. Y yo en la mañana, por ejemplo, me salto al desayuno y me tomo un café con MCT. Esas calorías del MCT, que son calorías, pero no me van a levantar la insulina. ¿Se entiende un poco? Entonces, ahí es un poco más funcional. Hay distintos protocolos. Por ejemplo, el protocolo de Walter Longo también habla de una reducción calórica. Calórica, 500, 800 calorías. Que también puede ser otro tipo de ayuno. Pero lo que sí les va a sacar de ayuno son los endulzantes. Chao. Y cualquier otra cosa, el juguito o el trocito chiquitito, las 5 almendras. Eso no es parte del ayuno. Caprichi. Ya. ¿Está permitido el azúcar de coco? No. ¿Azúcar de coco? Azúcar de coco. Es azúcar igual. Como lo es la panela, como lo es el ágave, como es la miel, como lo es el maple, como son todos los endulzantes terminados como maltitol, dextrosa, polidextrosa, bla, 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 bla. Todo eso no. Son todos azúcar y el azúcar hoy en día tiene más de 60 nombres. Podría publicarlos. Monk fruit, sí. El monk fruit, sí, es un buen endulzante. Ya voy a entrar un poco al tema del endulzante que me lo preguntan más abajo. ¿Es difícil ser keto y vegetariano? No, no es difícil si es que es vegetariano, que permite huevos y permite pescado, que se conocen como los ketotarianos. Sí, la stevia también. El vegano es un poco más complejo, no imposible, respeto amigos veganos, pero tienen que ser muy responsables en el cómo comen. La cantidad de grasa va a ser fundamental ahí, pero se puede hacer absolutamente keto-vegetariano. Si me salgo de la alimentación keto, ¿cuánto demora el cuerpo en entrar en cetosis nuevamente? Ahí volvemos a lo mismo. ¿Con qué te saliste? ¿Con qué calidad de carbo te saliste? Es probable que si tú ya estabas en ceto mucho tiempo, estés más flexible metabólicamente, por lo tanto, tal vez ni incluso te salgas, la única forma de saber es medirse. Sin embargo, uno se va, el mate no hay ni un problema. Uno sabe más o menos cuánto se demora. Personas normales, dependiendo, por ejemplo, no sé, si pasa con el copete, te tomaste una copa de vino, dos copas de vino, puede ser que un día te vas a volver. Depende de cada uno nuevamente. Pero no es grave cuando hay algunas salidas así que son por X motivo. ¿Cuándo que te atoxen, viño y Santiago? Atento, novedades, ya vienen. Se deben tomar suplementos además de las sales. Ya, el tema de los suplementos pasa con un todo. Los suplementos tienen que buscarle la función, buscarle la estrategia. Aquí no hay que andar con un saco de píldoras de ningún tipo, no es necesario. Manteniendo una keto saludable y densa nutricionalmente, uno queda cubierto absolutamente de vitamina C, de minerales, fitonutrientes, micronutrientes, todo. Por lo tanto, no se necesita. Sin embargo, uno en keto hay algunos suplementos que son bien estratégicos. Por ejemplo, el magnesio va a ayudarles mucho para dormir, para la digestión, para los calambres. El omega 3 es fundamental también para balancear el ratio de omega 6. Entonces, para ese tipo de cosas. El xilitol sube un poco, muy poco la insulina. Pega un poquito. Eso. Para aumentar la masa muscular, ayuno de cuánto máximo. Nuevamente, es distinto ahí. Para aumentar la masa muscular, creo que lo entiendan, se necesita ejercicio de carga. La única forma que, mágicamente, el músculo no va a crecer menos ayunando. El músculo no va a crecer a no ser que tenga tensión muscular, que empiece a formarse. No hay otra forma. Entonces, ¿cómo iniciar? Toma batidos proteicos al desayuno. Inicien en esto, reduciendo el carbohidrato lo más que puedan, sin morir, paso a paso. Partan sacándolos procesados, después vayan eliminando el pan, las pastas, el arroz. Todas esas cosas. Pero en la medida que ustedes puedan hacerlo. Mientras van avanzando, lo van a hacer también sin sufrimiento. O sea, aquí no es competencia, y no es de un día para otro, no tiene por qué ser así. Lo pueden hacer pausado, pensando en que esto va a ser una carrera de largo aliento, y que ojalá lo pueden implementar como sistema de herida, donde van a haber más beneficio. Porciones. Pues, porque a veces no puedo comer tanta proteína. Ya. Las porciones acá, yo no, tampoco quisiera que ustedes cuenten macros, ni estén vueltos locos con las calorías, porque no tiene sentido de la existencia del mundo mundial. No hay para qué estar volviéndose loco de andar contando. Hay aplicaciones que les pueden servir para uno o dos días, como para cachar, así más o menos el rango de los alimentos, las berries tienen esto, las orinas de almendras tienen esto, y cosas así como para entender un poco. Pero ustedes tienen que preocuparse de que sus platos sean mucho verde, abundante, como quieran. Añadir poca grasa, esto no es una carga masiva de grasa, eso es aceite de oliva, algunas almendras, algunas semillas, y una proteína. La proteína a modo muy referencial del tamaño palmas humano. Eso es al desayuno dos o tres huevos, al almuerzo una hamburguesa, o un tuto de pollo, o un buen trozo de carne, y ya está. Eso, tres veces al día, partan con eso y santo remedio. No hay más. Esto no es proteína excesiva, porque hay un proceso de, ¿qué me voy a meter? Es el gluconagénesis que se descompone la proteína y se transforma en glucosa. Pero tampoco hay que tenerle pavor a la proteína. Si ustedes tienen más demanda proteica, porque están haciendo más deporte, porque tampoco todavía están controlando su hambre, créanme, cómase dos vistocos, tres vistocos, no va a pasar absolutamente nada. Y lo mismo pasa para todos los que van a parrillar, parrillen en paz. Yo sé que no están haciendo asado todos los días, pero los fines de semana, asado familiar o del carrete, coman con tranquilidad. A mí lo que me llama mucho la atención, y que lo he visto mucho en el espectro keto, internet, redes sociales, como les digan, también los haters, es que yo no sé cuál es el rollo que tienen con que uno no quiera comer arroz, o pasta, o pan. ¿De cuándo ha sido eso pecado venial? Antes te zampabas ahí la torta, te comías ahí los cerros de helado, las barras de snickers, los super ocho, y nadie decía nada. Ahora están todos gordos, obesos, con todo el tema, y ahora que uno come mucho mejor, come más sanito, lleno de nutrientes, hacen todo más su quilombo. Y encuentro que en verdad, se está perdiendo la perspectiva, ¿cuál es el problema de no comer carbohidratos? Nadie se va a morir por no comer carbohidratos. Entienden una cosa, el carbohidrato es el único macronutriente que no es esencial para el cuerpo. Repito, no es esencial para el cuerpo. El cuerpo es tan inteligente, y es una máquina tan perfecta, que va a producir esa punta poca cantidad de glucosa que necesita, y lo va a sacar desde otros sustratos. Yo no necesito la carga masiva de carbohidratos, para nada. Eso es una falacia, y eso es, esa carga masiva es la que está haciendo todos los daños metabólicos, de obesidad, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Los genes aquí, impactan poco. Es la epigenética de todo lo que pasa alrededor, lo que puede activar esos genes. Así que si ustedes tienen, por ejemplo, papá, abuelo con diabetes, evidentemente hay un componente ahí, 20%, pero no tiene por qué activarse si es que ustedes comen bien. Así que para que lo tengan, clara esa parte. Recomendaciones de horarios para cierto alimento, no, no hay recomendaciones de horario aquí. Escúchense, muy intuitivo, si de repente hay gente que necesita más en la mañana, algunas cosas más como frutas o berries, perfecto, si te las quieres comer en la tarde, no va a haber problema. No se queden pegados tanto en esas cosas. ¿Cómo saber cuánta grasa? Como para no pasarme, eso es nuevamente. Esto no es, guau, la crema en el café. No, guau, esto si no en la cartera, salvo un par de veces que lo he hecho. O no sé, ya la botella de MCT, porque necesito la grasa. No. La grasa está al servicio de todo este proceso. Evidentemente, si estoy yo con más temas de obesidad, yo quiero acceder a esa grasa que tengo acumulada. Entonces, no necesito meterme tanta grasa. Ahora, esa grasa que yo me meto al principio puede ser que me ayude a modular el hambre, a regular mi insulina, pero ya está. No es más. Esto no es destajo con la grasa. Esto ya se los vuelvo súper enfático. Piensen ustedes que su cuerpo es un refrigerador. Yo tengo la toda, bien, cosa energética en la parte del refri. Y tengo comida en el freezer. Yo no voy a meterme al freezer hasta que se me acabe todo lo del refri. Por lo tanto, tengan ojo con la grasa. Si yo le sigo metiendo grasa, ¿para qué me voy a meter a la grasa del freezer? Entonces, tiene que ser una cosa transitoria. Tiene que ser algo que esté al servicio de ir avanzando, de modular el hambre. Eso es, eso es, eso es. Solo como pescado y huevo, ¿cómo compenso el aporte proteico? No tienes que compensarlo. Si estás con pescado y huevo, vas a estar perfecto. Me ha llamado mucho la atención el estilo de vida de keto. ¿Puedo empezar de un día para otro? ¿Puedes empezar de un día para otro? Ya lo dije, reduciendo los carbohidratos. No es más que eso. Una vez que partes, ¿cuánto se demora el cuerpo en hacer cetosis? Relativo cada persona, pero 4 o 5 días podría ser. Así que no hay problema. Eso es lo otro. Bueno, ustedes van a hacer cetosis rápido. Cetosis es fácil. Las guaguas no hacen el cetosis. Lo importante es sostenerlo. Lo importante es cetoadaptarse bien. No cortar el proceso al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Esta idea es llevarlo un tiempo largo. Ojalá 6 meses, 8 meses, para que el cuerpo esté robusto. Ustedes tienen que pensar que al cuerpo lo están educando. Lo están educando nuevamente en algo que el cuerpo de usted a lo mejor no está acostumbrado. Tienen que volver a echarle a andar en la máquina. Tienen que enseñarle. El cuerpo tiene que hacer más enzimas, más lipasas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso que no va a ocurrir de un día para otro, pero es un proceso que va a ser absolutamente beneficioso. Que va a tener algunos costos pequeños en la adaptación, evidentemente. Pero es marginal. Es que es marginal. O sea, no... Nada. Voy a ver... Eso es la calle del pelo. Bueno, ya les voy a contar por qué ocurre. ¿Es necesario vitaminas en este estilo de vida? Ya hablé. No necesariamente. Ahora sé que tengas un déficit, pero porque estás comiendo mal. La satanización de la glucosa. Ya. La glucosa... No hay que satanizarla. La glucosa se necesita. La glucosa es necesaria, pero el cuerpo... Es muy poco lo que se necesita. Y el cuerpo lo puede producir. Hay cosas que en momentos... De nuevo, de la demanda de ejercicio, X motivo, puedo ingerir más. Pero no es esa carga masiva que es de glucosa. Si va... Eso, eso, eso es. Ese es el tema con la glucosa. Si entreno en ayunas, ¿debo comer después para no perder músculo? Eso es muy importante. ¿Qué están entrenando? Si ustedes... No es necesario comer después de entrenar, si es que es un entreno piola. Entreno piola es... Yo hago entreno piola. Hago un poquito de cardio, un poquito de pesa, no quedo muerta. Si quedo muerta, ¿cómo? Si no, no es necesario, porque ya estoy muy a la mitad y no necesito comer tanto. Pero si estoy haciendo entrenamiento con mucha demanda, con mucho peso, con mucha carga, evidentemente voy a necesitar comer. Y es probable que hay males de hambre. Entonces ahí metemos la proteína y metemos un plato nutritivo. ¿Cuánta proteína se puede comer? ¿Qué pasa si no llego a las grasas que me piden? No, eso no es... No, no vuelvan con ese tema del cuánto, de que es hasta cierta cantidad. Vayan escuchándose. Como les dije, proteína es una proteína moderada, pueden repartirla tres veces al día. La grasa es lo mismo. Es moderada también, también tres veces al día, de repente un cafecito con un poquito de crema y ya está. No es más que eso. ¿Qué pasa si no mezclo la dieta con ejercicio? No va a pasar nada, pero es bastante más eficiente y bueno, incorporar siempre el movimiento, más que este ejercicio tan duro que tiene la gente de pensar. Salgan a caminar. Caminen 20 minutos, media hora, un tranco rápido, suficiente. Aquí busquen movimiento y movimiento en toda su expresión. Si está ahí en la oficina, sentado todo el santo día, párense, vayan un poquito a conversar con el compañero, salgan a tomarse un cafecito, caminen, no sé. Eso es buscar movimiento. Con eso, ya están empezando. ¿Cómo empezar de a poco con ayuno intermitente para principiantes? Eso, muy de a poco, nadie lo fuerza con el ayuno. Lo más fácil para partir es saltarse el desayuno. Eso ya les va a dar unas 14, 16 horitas, súper bueno. Uso de vinagre de sidra. El vinagre es muy bueno. El vinagre regula pH, ayuda a la absorción de nutrientes, baja la glucosa. Para ese tipo de cosas, uno lo puede poner para hidratarse también, hasta alinear el salado, sirve. Es bueno, pueden sumarlo. Si tuve cáncer de mama, ¿puedo hacer este cambio de alimentación? Absolutamente, absolutamente. ¿Va a robustecer el sistema inmune? Yo se los recomiendo. Yo se los recomiendo, sí. Puedes hacerlo. Si como una ciruela o un par de uvas, ¿dejo de estar en cetosis? ¿En serio? Ya. Es que no es tan así. No es que, depende de la persona. Si yo me como, por ejemplo, escucha, yo si me como una ciruela o un par de uvas, no me va a pasar nada. A lo mejor al principio, va a ralentizar el proceso, pero no va a ser más que eso. Ralentiza, retrocede, pausea en la situación. Lo importante es no estar comiendo ni las uvas, ni las manzanas, todos los días, a cada rato, las cinco versiones de fruto al día. No sirve. Eso no sirve. ¿Puede traer enfermedades la alimentación? ¿Es quieto? No. La verdad, bien formulada, yo no conozco ninguna enfermedad acarreada por este sistema de alimentación. No conozco, no he leído, no he visto nada, al contrario, he visto muchos beneficios, entrega mucha más salud también. No sé, no veo beneficios, cosas asociadas. Ahí voy a poder, puedo detenerme un poco en cuando hablan, me hablan mucho del tema de la caída del pelo. No es una enfermedad, pero ¿qué pasa con la caída del pelo? En el proceso de adaptación del cuerpo, evidentemente, el cuerpo se tensiona, pasa un poco la cuenta, patalea. Esas se manifiestan en distintas partes. Primero, la getoflu, que son estos síntomas de adaptación. Acuérdense que la glucosa, azúcar, carbohidratos, es una droga y es poderosa. Por lo tanto, el cuerpo, pueden haber cuerpos y personas que estén muy adictos, fuertemente adictos. Es una adicción, como lo es el alcohol, como lo es el tabaco, como lo es, es más adictiva que la cocaína. Por lo tanto, cuando uno corta, reduce, saca, el cuerpo va a alegar. Y ahí está la getoflu, que son estos síntomas que dan de adaptación, que pueden ser más fuertes o menores, depende de la persona. Jaqueca, calambre, una sed horrible, sueño, mal dormir, a veces, al principio, impacta en la digestión. Y eso va a pasar, va a ser transitorio, se van a adaptar, es como un refrío gigantesco, imagínenselo. Y se va a pasar cuatro días, dependiendo de la persona. Pero, también en la alargada, los primeros uno, dos, tres meses, a lo mejor el cuerpo también, se resiente un poco, que no extiende mucho, y ahí puede ser que se produzca un poco la caída del pelo, porque hay ajustes hormonales, hay cambios, estrógenos, progesterona, testosterona, insulina, leptina, grelina, todas las hormonas se están ajustando. Y ahí puede haber, de repente, caída del pelo, pero, eso debiese ser transitorio, se va a estabilizar. Si está la caída del pelo, permanente, hay que atender otro tipo de cosas. Y ahí, es cuando yo veo casos, de gente que está sobreayunando, porque el sobreayuno, es un estrés importante para el cuerpo, levanta mucho el cortisol, entonces, sobreayuno. Temas con la tiroides, que también pasan ahí, pasan ahí un juego, que es de estar haciéndolo mal, no comiendo adecuadamente, quedándose, por ejemplo, en pura grasa, no, tengo que meterme todos los nutrientes, tengo que buscar platos densos de nutrientes, eso también podría estar afectando el pelo. Entonces, me pasa generalmente en las mujeres, en esta cosa como, carrera, más competitiva, que tenemos un poco las mujeres, se van un poco al chancho, y evidentemente, ahí, un pelito para afuera, y empiezan con toda esta cosa, me da la guía. Tengo puteroidismo y atritis reumatoide, hágalo amiga, Silvia, hágalo, un, dos, tres, let's do it. ¿Algún consejo para aumentar el metabolismo? Quieto, go quieto. ¿Cómo tomar el MCT? El MCT es un aceite de cadena media, proviene del coco, tiene mucho CO2, C10, C12, ácido caprílico, entra directo al torrente sanguíneo, ¿cómo lo puedo tomar? En el café, generalmente en las mañanas, eso es lo que se conoce como bulletproof coffee, que es un café con una adición de grasa. Eso es. ¿Es beneficioso el ayuno intermitente en mujeres? Sí es beneficioso. Hay que buscarle la utilidad, no se vuelvan locas con el ayuno, porque viene la menorrea, y que me dicen, no, que se me cortó la regla, bla, bla, tranquila en John Wayne, vamos piola, pero sí es muy beneficioso, y sí se ven muchos beneficios en el ayuno, pero calmecho, calmecho, calmecho. Sobre lácteos y queso, los lácteos y los quesos son traicioneros, respeto, no todo el mundo le pegan igual, hay gente que puede estar comiendo queso infinito, no le va a pasar nada, pero hay gente que le pega mucho la caseína, se producen los estancamientos, muy frecuentemente es por el queso, porque la gente también piensa que vamos comiendo queso, y tampoco es que seamos ratones, entonces por eso, tranquila en, lo pueden usar, pero en porciones moderadas, y vean ustedes cuánto les impacta. Preguntan harto por las bebidas, veo harto tema por las bebidas, ya, las bebidas cero, porque puede partir por las cero, porque estamos hablando que las, con azúcar, chao, chao, las bebidas cero, las pueden usar, pero no se queden pegados, en estar tomando bebidas todo el santo día, pucha, si se toman una al día, un ratito, una en punalada, así con los amigos, no va a haber problema, pero tienen mucha cochinada, son bien química, pero tampoco es que se van a morir, porque se toman una coca cola cero, no va a pasar eso, entonces también pueden usarlo, hay mucha gente que te entiendan, la gente con adicciones, la gente con temas profundos con obesidad, donde tienen que cambiar, la relación con la comida, eso es muy importante, la relación con la comida, evidentemente yo prefiero que se tome una bebida cero, a que se esté tomando la coca cola entera, evidentemente yo prefiero que se tome una bebida cero, a que se me esté zampando un paquete de papa frita, prefiero que se tome una bebida cero, a si se va a comer una barra de snickers, ¿me entienden? entonces todas las cosas, hay que ponerlas en contexto de la persona, please, eso es muy importante, vamos general, mucho, no hay problema, siento la boca seca y metálico, cuando hice la dieta, si, te estabas partiendo, así que eso, es muy propio, hay gente que confunde sabor metálico, y sabor medio frutuoso, esas son cetonas que están saliendo por el aliento, maravilloso, se está pasando, es porque está empezando a hacer la cetosis, así que, yo, es un happy problem, como son un pastillo de perejil, y no pasa nada, dicen que es insostenible en el tiempo, y que no es necesario eliminar los carbs, ya, a ver, ¿por qué no va a ser sostenible en el tiempo esto? yo, yo se los pregunto, yo llevo, tres años que voy para el cuarto, y lo encuentro lo más sostenible que hay en el tiempo, si uno come, mucho, yo como muchísimo, como mis vegetales, mis ensaladas, amo la carne, full, los pescados, los mariscos, las grasas, ¿saben lo que es volver a comer grasa? Con placer, y sin culpa, como teníamos antes las mujeres, que no acaban grama, que vayan con nada, que no cuestan light, bla, 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 imagínense ahora comer mantequilla, yo pesco mi filete, le pongo mi carnecita, le pongo mantequilla, salteo en mantequilla, o sea, de sostenible, es absolutamente sostenible, el problema es que nosotros le ponemos demasiado valor, al arroz, al tallarín, al pan, con respeto a la barraqueta, al sándwich, le ponemos demasiado valor, cuando es algo que no nos está aportando nada, realmente, entonces eso, sacando ese grupo, y es sacando reducir, porque vuelvo a insistir, no es cero carb, eso es prácticamente imposible, porque todos los verdes tienen carb, me como una almendra, va a tener un poco de carb, todo tiene un poquito, pero es reducir la cantidad, eso es todo, es lo más sostenible que hay, yo creo fielmente, en que es sostenible en el tiempo, me los estoy lateando, ¿no? se ve un poco desquiciada, 2020 con desquiciado, es que cumplimos 100 años con la queta, eso es muy importante, muy dimensiva, se me va a cortar esta cuestión luego, ¿dónde quedé? Ya, ¿puedo hacer ayunos con hipoteroidismo? Sí, puedes, hay que hacerlos con prudencia, viendo cómo reacciona todo, pero se puede, comer más proteína, en un asado te sacas y todo así, por favor, no pasa nada, como antes de las proteínas, tranquila, cantidad de proteína para ganancia muscular, absolutamente necesaria, un poquito más, pero lo más importante para la ganancia muscular, es, work the body, gym, 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 haga gimnasia, haga ejercicio, sobre ayuno intermitente, ¿me sirve más hacer OMAD? Eso es relativo, el OMAD es one meal a day, por eso es OMAD, es comer una vez al día, adivinen que lo que pasa, si yo me siento una vez al día a comer, me tengo que comer una cantidad importante, no es como pajarito, me voy a sentar y me voy a comer, sus cuatro huevos, sus bistocos, su ensalada grande, si es que quiero hacer OMAD, si es que quiero, hay gente que le sirve, hay gente que le funciona, hay gente que no, no hay obligación, no todos somos iguales, yo, hay días que hago OMAD, hay días que no hago OMAD, hay días que como tres veces al día, hay días como dos, etcétera, 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 la idea es ir jugando también, nada que sea excesivamente rutinario, va a ser sostenible, y va a producir aburrimiento, si todos los días iguales, va a producir aburrimiento, se vayan haciendo quiebre, para vamos a muscular, el proceso de menopausia, ejercicio, más proteína, eso es muy importante, qué tal las bebidas cetogénicas, cero, las cetogénicas, aquí en Chile no hay, deduzco que eres extranjero, las puedes usar, creo que se llama, se vi algo así, no hay problema de vez en cuando, como le explico a mi esposo, que un atleta de alto rendimiento, puede ser keto, es que eso es absolutamente, y está comprobado empíricamente, busquen esos atletas, está lleno, hoy en día de atletas, de alto rendimiento, que son keto, una vez pasada la natación, que requiere trabajo, requiere disciplina, requiere tiempo, van a andar como avión, una energía mucho más estable, mucho más sostenida, yo he tenido ciclistas, ultrarunners, nadadores, fullen con el tema deportivo, y lo hacen perfecto, hay que saber en qué momento, obviamente si mañana tenés una maratón gigante, no, hay que todo ahora, porque tenés que adaptarte primero, pero sí se puede, hay ciclistas franceses, hay corredores, aquí hay un montón de gente, búsquenlo, 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 porque hay mucho, pero sí se puede absolutamente, los carbohidratos, miren, los carbohidratos, en deporte, están súper, ya está súper estudiado, que esas cargas masías, que se pegan, típico, antetrotada, la pasta, la pasta, la pasta, dañan a la larga, gigantescamente, incluso, hay un caso muy bonito, que es el del doctor Tim Noakes, se gatilló diabetes, él era ultra runner, hizo un libro, de cómo correr con carbohidratos, tuvo lo de, uff, es que esa historia es maravillosa, lo demandaron en Sudáfrica, casi le quitan la licencia, por después cambiarse a este tipo, low carb, y ahí entendió toda la mecánica, evidentemente, pudo tratar full su diabetes, pero le vino por esas cargas masivas, de carbohidratos que hacía antes de correr, entonces, es importante, importante que lean, que investiguen, pero sí, se puede hacer perfectamente. ¿En cuánto tiempo vacío, el glucógeno sin hacer deporte, y con ejercicio? Ya, es súper, ahí es relativo, con ejercicio, pueden ser, un ejercicio intenso, depende de la intensidad, media hora, una hora, 25 minutos, depende de la intensidad del ejercicio, en ayuno, evidentemente, ya van a empezar a depletarse, ese glucógeno, y va a variar un poco, en cada persona, pero, 16 horas, sin ningún problema. la importancia de los electrolitos, es súper importante, porque, en ausencia de carbohidratos también, uno va a depletar mucho más, va a hacer mucho más, pipí, y vaya a botar mucho más electrolitos, que son minerales, entonces, por eso, uno les pide que coman más sal, incluya más magnesio, más potasio, que eso es comer, bien con lo que ya están comiendo, pero a veces, sumar un poquito más, ningún problema, no le tengan miedo a la sal, la sal también, es toda una educación mala, la sal no les va a producir hipertensión, nada de eso, la sal, el cuerpo, y cuando digo sal, tampoco, que le salen así, por favor, sal del Himalaya, pueden echarle más a sus comidas, el cuerpo sabe qué hacer con el exceso de soya, lo va a eliminar, por el pipí, por la transpiración, incluso por el, por la caca, va a salir, y ya está, hay que repoblar, no es más que eso, no va a pasar nada más con la sal, y como que yo les decía, para el tema digestivo, la sal es súper importante, así que si están con poca sal, incluso puede ser, ¡ah! se conectó mi mamá, ¡hala mamá! Puede ser súper importante, que tengan temas con la sal, no le tengan miedo a la sal, en ausencia del carbohidrato, repito, en ausencia del carbohidrato, porque si no, el carbohidrato además, también me va a retener, todo ese sodio, alimentación, quieto para niños, los niños, los niños, no es que necesiten, estar en la keto estricta, lo que sí es importante, es que los niños, aprendan, y entiendan, a comer más bajo en carbohidrato, es muy, muy importante, edúquenlos, muéstrenle, que no es necesario, que todos los días, se sientan a comer arroz, o papas, o tallarines, esos acompañamientos, enséñenle, es viable ser la keto, pero vayan haciéndolo, tranquilo, low carb, educándolo, enseñándoles a cocinar, involucrarse en la cocina, con eso los niños, van a estar perfectos, y los niños obviamente, ven lo que hacen sus padres, y ahí los padres, tienen que ser, consecuentes, y mostrarles, no sacamos nada, con educar, niños, comas ustedes la lechuguita, y el papá, se está comiendo, ahí toda la cuestión, cochina, entonces, eso, keto y ayuno, ¿dejan la piel flácida? No, la baja de peso, evidentemente, cuando son esta gente, que baja muchos kilos, evidentemente, va a impactar en la piel, en la transición, se puede hacer ejercicio, gente como con obesidad mórbida, evidentemente, va a tener más flacidez, pero una persona normal, que empieza a reducir los kilos, de a poco, no tiene por qué producirse, le mayores problemas a la piel, ¿se puede hacer keto, si no tengo vesícula? Sí, usted puede hacer keto, si no tiene vesícula, tiene que hacer la transición, lenta y pausada con las grasas, pero sí puede, ¿qué es mejor? ¿qué es mejor para medir? Si estoy en cetosis, en sangre, orina o aliento, sangre, siempre va a ser mejor sangre, porque acuérdense que, el BHB, betidroxibutirato, que me costó aprenderme esa palabra, es la que está en sangre circulante, la de pipí, y la de aliento, es excretada, y no, es muy poco, entre esas dos suman un 30%, el BHB es un 70%, por lo tanto, si se van a medir, míense en sangre, si se van a medir, no se vuelvan locos, si se van a medir, no es necesario todos los días, si se van a medir, no se rayen, no se rayen, no se rayen, tienen que hacerlo, que sea una herramienta, que sea, cachar algunos alimentos, cada dos semanas, para ver en qué estatus estoy, y se va a cortar, se va a cortar, esta cuestión, me desespera, eso, sangre, sangre, el mío hace sangre, diferencia entre tacatosa, lulosa y eletitrol, son endosantes distintos, impactan distinto, la lulosa y eletitrol, índice glicémico, cero, ¿sabéis por qué se va a cortar, Connie? porque a la hora, esta cuestión, ¡pah!, corta, entonces tengo que partir de nuevo, alulosa, eletitrol y estevia, índice glicémico, cero, por lo tanto, los pueden usar con tranquilidad, no hay que abusar, de los endosantes, son unos chichecitos, para cocinar, chichecitos, para hacer la transición, de a poquito, también los van a ir dejando, sin ningún problema, la tacatosa, yo le tengo mucho respeto, no me gusta, porque la encuentro, mucho más procesada, y es mucho más inflamante, a nivel de intestino, así que no se las recomiendo, tienen millones de alternativas más, hoy en día, macros para mujeres, que entrenan 5 veces a la semana, alto rendimiento, por favor, tú estás entrenando mucho, tienes que comer más, más proteína, ya no tiene que ser tan moderada, la proteína tiene que ser bastante más, la grasa te tiene que dar energía, pero es muy importante el descanso, descanso, no sobre entrenen, por favor, porque eso también es súper dañino, para el cuerpo, ¿es normal el colesterol? sí, ya, me cansé, ya, muchas preguntas, me quedan exactamente 7 minutos, antes que esta cosa se corte, vi que quedaron un montón de preguntas escritas arriba, pero en el fondo les hice un barniz, bastante ampliado, de lo que es la keto, de que no le tengan miedo al proceso, vanquense el proceso, esto no es un dogma, no es fundamentalismo, esto es disfrutar, esto es llevar una vida más saludable, más entretenida, más en control de su cuerpo, es la salud en sus manos, no se vuelvan locos, no se rayen, por favor, no se rayen, porque yo les digo, o sea, se rayan como con caluga, ya la raja, pero no se vuelvan locos contando, no tiene sentido, yo no cuento ni un macro, no cuento ni media caloría, y como lo que, como, yo como harto, como nutritivo todos los días, si hay días en que me salí, porque tuve un evento familiar, de nuevo, lo pasé bien, listo, lo comí, lo bailaba, no me lo quita nadie, al día siguiente, vuelvo al orden, y ayuno, y me ordeno, me aprieto, hago más ejercicio y todo, pero no es más que eso, así que preocúpense, ah, que hoy fue un mensaje lindo, gracias, preocúpense este 2020, de que en vez de esas resoluciones, que van nuevas yo, en la cuestión, es tomar las cosas por las manos, vamos a darle, paso a paso, disfrutar, que sea parte de un proceso, y que vayan viendo, ustedes mismos van a ir viendo los beneficios, y me van contando, y me pueden escribir, si tienen preguntas y todo, y voy a estar ahí siempre para ayudarlos, cuesta volver a ordenarse, yo sé que cuesta, pero, es una cosa que hay que hacerla de a poco, con tranquilidad, y pensar de que se va a poder, nuevamente, no es competencia, cada uno tendrá su ritmo, hay gente que le cuesta mucho más, pero lo que quiero hacer, súper enfática, esto, que lo quería mandarles súper alto, este mensaje, tienen que tener, una mejor relación con los alimentos, y eso es súper, súper importante, y eso sí es fundamental, y es fundamental, para todo, la comida no tiene que ser premio, si usted se sacó una buena nota, al niño premiarle con un pedazo de torta, falso, error, eso es un error, que le están haciendo a un niño, si yo estoy con depresión, me voy a comer un cuestion de helado, mala relación con la comida, eso no tiene que ser así, y venimos enseñados así, hace mucho tiempo, y eso nos ha dañado mucho, la comida es nutrición, la comida son nutrientes, que entran, y son señales, que se reparten por el cuerpo, entonces tienen que, tomárselo con calma, empezar a, entrenarse un poco más en esto, querer la comida, no tenerle miedo a la comida, respeto a los carbohidratos, es lo único que les digo, respeto, bajen la cantidad, bajen la cantidad, lo más que puedan, vayan de a poco, búsquense a usted, lo que les vaya acomodando, si necesitan ayuda, busquen ayuda, para esto están, los coach, para eso hay muchos doctores, cada día más, hay nutrientes que también, se están metiendo mucho más en esto, y evidentemente, vienen las Keto Talks, Keto Santiago 2020, y un montón de cosas, está todo en la web, también, tengo el taller el 15 de enero, que creo que ya está agotado, en Itli, les puedo mandar el link, que me lo pida por dentro, y, ¿qué más? Keto Talks, en Conce, sí, 7 de marzo, nos vemos en Conce, chiquillos, a todos, vayan para allá, no sé cuándo vamos a organizar el próximo, después de ese, pero se viene, se viene con todo, con todo, con todo, con todo, está en la Dani, 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 tú puedes Dani, vamos, que se puede, no había Jason Fang, Helen, ni sabís cuánto, con ese caballero, se hace una colecta, entre todos, que eso podríamos hacer, Fundación Keto Club, usted le deja una chanchita, al chanchito, y puedo hacer más milagros, pero por ahora, eso no es viable, así que, se viene, que tengan buena semana, nos vemos el otro domingo, este live, los voy a guardar, si es que la tecnología me lo permite, la tengamos dominada, y cuídense, que tengamos todo, súper buen año, a los que estén vacacionando, a gozar, y nos vemos en la semana. Gracias.